¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 295 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, un capitulazo donde se nos hace la revelación de un nuevo Quirk para Deku, que ya lo estaremos comentando más a profundidad, además de la culminación de este épico arco con un resultado un poco predecible, de hecho yo ya veía venir que esto sucediera, pero aún así las cosas se quedan bastante intensas para el futuro. Y ya iremos analizando poco a poco todo lo que sucede en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Primero que nada quería decirles que por ahí vi que la quinta temporada de Boku no Hero Academia ya está confirmada para el 27 de marzo, así que ahora debemos anotar esa fecha en el calendario y esperar por esa quinta temporada que va a estar espectacular. Pero bueno, ahora sí ya comenzamos directamente con el manga. Y el capítulo 295 está titulado como Insiste. Este episodio comienza con una frase que dice Despierta, la cual está dicha directamente para Deku, el cual como sabemos estaba en terribles condiciones debido al uso extremo de su Quirk y que lo ha dejado prácticamente noqueado, pero a pesar de todo esto, él se ha levantado en múltiples ocasiones, más recientemente para salvar a Todoroji con su estilo de Tsuyu, que la verdad me encantó. Y en este caso, debido a la onda de calor enviada por Davi, él había quedado noqueado, pero logra despertar una vez más en esta pelea. La verdad es que se nota el enorme daño de Deku, pero que a pesar de todo esto, él sigue levantándose. A mi parecer, Deku ha sido de los mejores combatientes. Obviamente, al levantarse rápidamente se preocupa por Shoto, el cual era su objetivo salvar, pero se percata que él todavía se encuentra bien. Además de ahora sí pasar a lo más interesante del episodio, donde rápidamente siente una especie de alerta en su cabeza, y es ahí donde nos revela que eso es la detección de peligro. Así es, esto estaba en las notas de All Might y es el Quirk del cuarto portador. Uno de los misterios que más estaba esperando que se revelara, y voy a reconocer que no me esperé que fuera este Quirk. En un principio yo creía que sería algo devastador, y esta sería la razón por la que All Might lo estaba ocultando a Deku. Pero al parecer, lo único que All Might quería ocultar a Deku era la identidad de este tipo, y muy probablemente es porque tenga relación con algún villano, posiblemente con All For One o con Shigaraki. Algo que yo había comentado anteriormente cuando hablé de los spoilers, es que me gustaría que este portador fuera el que hiciera comprender a Deku el punto de vista de Shigaraki, y tomando en cuenta este episodio, es muy posible que esto sea verdad. Ya lo iremos platicando más a profundidad a futuro. Otra cosa que quería hablar respecto a este Quirk, es que de principio se cumple la profecía de Bakugo, quien al leer los Quirks del One For All, dice que en su mayoría son normales o nada espectaculares. Era difícil de creerle a Bakugo, porque normalmente es algo envidioso, y se quiere creer superior a Deku, por lo que no lo creía. Pero ya viendo el primer Quirk, detección de peligro, la verdad es que de principio no suena nada espectacular. Pero eso sí, debemos tomar en cuenta el potencial de este Quirk, y todo lo que le podría dar a Deku. Ya que de primera instancia hicimos la comparativa de detección de peligro, con el sentido arácnido, que de hecho creo que tiene muchísimas similitudes. Debido a que este Quirk incluso le está presentando a Deku los mismos problemas, que le causaban al Hombre Araña. Efectivamente, al Hombre Araña el sentido arácnido le causó problemas, debido a que se mantenía siempre alerta gracias a este poder, y esa era la razón de un intenso dolor de cabeza, y que incluso forzara su mente por estar siempre alerta. Por lo que este Quirk puede ser incluso peligroso para los usuarios, si es que no lo controla adecuadamente. Pero bueno, estas serían más que nada las desventajas de un Quirk fuera de control, como ya lo conocemos. Ahora vamos por las ventajas. En primera instancia, comparándolo otra vez con el sentido arácnido, esto haría que Deku fuera capaz de reaccionar mucho más rápido a cualquier amenaza. Incluso si funciona como tal, puede reaccionar antes de que esto suceda, como lo que veremos a continuación en el episodio. De hecho, también muchos estaban comparando esta habilidad con el Hagi de observación. Y la verdad es que creo que sería espectacular ver a un Deku controlando este Quirk, y comportándose como Luffy después del Time Skip. Es decir, que pudiera ver venir cualquier ataque, predecirlo y analizarlo para así tomar la mejor decisión posible. Imaginen que Deku tiene la capacidad de reaccionar y decidir muy rápidamente. Ahora, si conociera la amenaza antes de que suceda, creo que Deku sería todo un crack gracias a este Quirk, y tomando en cuenta las increíbles habilidades de Deku, este Quirk le viene de maravilla y podría potenciar sus habilidades increíblemente. Así que creo que no debemos subestimar este Quirk, ya que tiene un enorme potencial. Ahora con estos, también se nos puede dar una relación con el Hombre Araña, como ya lo mencioné, debido a que Deku tiene fuerza y habilidad aumentada. También el látigo negro, que ejemplificaría a las telarañas, e incluso el vuelo que algunos Spider-Mans han realizado. Así que sí, la teoría parece bastante factible, y próximamente traeré un video, ya que muchos estuvieron de acuerdo al respecto. Y espérenlo muy próximamente. Pero bueno, ahora sí continuamos con la review, ya que mientras Deku analizaba todo esto, vemos que Mirio no perdía la oportunidad de reaccionar ante el truco final de Mr. Compress, ya que este se arroja completamente herido para tratar de detenerlo de alguna manera. Pero Mirio, sabiendo de sus capacidades y la eficiencia con la que domina su Quirk, rápidamente responde a Mr. Compress dándole un golpe en la cara para así dejarlo noqueado y no perder ni un segundo para así atrapar a Shigaraki y Spinner lo más rápido posible. El mismo Mr. Compress se queja de la eficiencia que tiene Mirio debido a que no le ha dejado ganar mucho tiempo como él hubiera deseado. Pero tiene la esperanza de que si Shigaraki lograra despertar, podría controlar a los Nomus y así volcar las cosas a su favor. Por lo que su objetivo principal era ganar el máximo tiempo posible. Pero al parecer esto es todo lo que Mr. Compress podría hacer, ya que Mirio sigue adelante para enfrentar ahora sí directamente a Spinner. Confiando en él debido a que él es el más fiel a Shigaraki. Recordando esas extrañas manos que Shigaraki siempre traía puestas, ya que dice que de alguna manera gracias a esas manos su corazón se calmaba. Por lo que teniendo la esperanza de que Shigaraki reacciona, le pone una de esas manos en su cara y efectivamente esto funciona para el despertar de Shigaraki. Y haciéndolo reaccionar muy rápidamente. Pero vemos que el que está despertando no es Shigaraki, sino más bien es el mismísimo All for One quien ha tomado nuevamente el control de Shigaraki. Reconociendo a este por haber obtenido tan buenos compañeros. Y deseando que el odio de Tomura siga aumentando cada vez más. Es en este momento donde All for One nos muestra su superioridad sobre Shigaraki, ya que se nos menciona que gracias a que este tomó el control, puede enviar códigos más precisos a los gnomos mediante su quirk de ondas de radio. Gracias a esto puede dirigirlos de la manera más eficiente posible y obviamente planear la retirada. Cosa que aún no estoy seguro de que Shigaraki hubiera hecho de haber despertado el mismo. Vemos como Spine rápidamente se preocupa por sus compañeros diciendo a Shigaraki que no huyan todavía, debido a que hay compañeros en el suelo y los están abandonando, refiriéndose más precisamente a Mister Compresia Giganto, además de Toga quien en ese momento no se encontraba en el lugar. Pero obviamente en este momento no tienen tiempo que perder, por lo que deciden emprender la retirada solo con los que tienen. Además de que All for One deja una última amenaza diciendo que se arrepentirán de haber derrotado a Shigaraki. De hecho nuevamente vemos a All for One protegiendo a su discípulo o a su recipiente, la verdad es que ya no estoy tan seguro. También se nos comenta como al parecer Davi logró escapar ante todo esto. Mientras que los héroes intentan reaccionar, pero la verdad es que ninguno tiene la opción de hacer algo, solo Mirio es el que se encuentra en mejor forma. Pero sorprendentemente el único que reacciona es Deku, que gracias a su látigo negro logra aferrarse al mismísimo Shigaraki. Pero Shigaraki rápidamente destruye el látigo negro para dejar a Deku completamente derrotado. Y como mencioné lo más probable es que Deku logró reaccionar antes que nadie debido a lo que ya habíamos comentado, su nuevo quirk de la detección de peligro, el cual le avisó que esto ocurriría antes de que pasara, siendo un quirk prometedor. Y es aquí donde Deku nos revela una de las cosas más impactantes del episodio y podría marcar el futuro de Boku no Hero Academia, ya que Deku dice que él mató a muchas personas y lastimó a todo el mundo, por lo que no debería perdonarlo. No debería, pero en aquel momento, cuando All for One estaba tomando el control de Shigaraki, en aquel momento el rostro de Shigaraki parecía estar pidiendo auxilio. Terminando de esta manera con el episodio, mientras vemos una ciudad devastada. Obviamente como ejemplo de toda la destrucción causada tras esta guerra completa contra los villanos. Y lo más lógico es que con esto terminemos el arco de manera definitiva, obviamente porque ya no hay nadie que pueda seguir a los villanos e incluso si lo hicieran, no sé si hay alguien capaz de pelear contra los gnomos. Así que así es, de esta manera tenemos un épico cierre de arco, con un nuevo Quirk revelado por parte de Deku, además también con un final bastante agridulce para los héroes, ya que a pesar que lograron ganar entre comillas la batalla, en realidad perdieron rotundamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se viene en el futuro. Como ya lo he mencionado, a mi parecer creo que se viene una muerte de todos esos personajes heridos que quedaron pendientes, va a ser algo estilo si no hay alguien que se pueda despedir antes de morir, o incluso tal vez no lo logre, ya que sabemos que hay varios héroes con heridas realmente mortales. Pero ya iremos viendo lo que sucede, de hecho el mismo Bakugo no ha podido recibir atención médica desde hace mucho tiempo, creo que él es el que está más fuera de peligro, pero la verdad es que tampoco lo confirmaría. Y por otro lado también se nos plantea la posibilidad de que Shigaraki pueda ser perdonado. Así es, creo que todo apunto a esto. Sabemos que All Might siente culpa por lo que le sucedió al mismo, igual Deku en este momento intenta comprender a Shigaraki, además de mi teoría sobre el cuarto portador y su relación con el mismo, lo cual le podría ayudar a salvar a Shigaraki, ya que como lo dirían, es lo que un héroe hace. Dejando nuevamente como villano definitivo a All for One, y la verdad es que cuando dominó de tal manera los quirks, a mí me llamó muchísimo más la atención que él siga siendo el villano principal de Boku no Hero Academia, ya que creo que Shigaraki hasta el momento no está listo y no ha logrado liberarse de la sombra de All for One. Pero bueno, de esta manera termina el episodio, la verdad es que me encantó bastante. Espero que a ustedes también les haya gustado, no olviden dejarme todas sus opiniones en los comentarios que los estaré leyendo, además de dejar su like si les gustó el video y suscribirse si no lo están. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.